Situado entre las montañas a 70 kilómetros de la capital oaxaqueña, a 2.024 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el municipio de San Antonino el Alto. A sus alrededores hay muchas más comunidades metidas entre las montañas, lugares donde la mayoría de la gente se dedica a la agricultura, así como también a un buen manejo forestal sustentable. La mayor parte de los bosques llenos de pinos y encinos. Es aquí donde la cuarta transformación ha llegado y se ha visto el cambio con este nuevo gobierno. Porque gobiernos van y gobiernos vienen y la prioridad del pueblo siempre es su camino, un camino de terrecería que se pavimentaba de poquito en poquito. Hoy visitaremos a la gente trabajadora de este municipio, construyendo, pavimentando su camino. Todos los días caminan 5 kilómetros para llegar al área de trabajo. Inician a las 6 de la mañana y terminan sus labores a las 10, 11 de la noche. ¡Vamos! 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 Estamos a unos días ya Para terminar el año Y las instrucciones que se les ha dado es Terminar Con la pavimentación del camino Y bien Acá nos encontramos Un día normal En el área de trabajo Albañiles y ayudantes Bajo las nubes que anuncian un frío Con la tierra roja Y gran cantidad de pinos alrededor Los cerros Con mucha Y gran variedad de flora y fauna Todos los días El pan de cada día es Hacer la mezcla Arena La grava El cemento Las piedras Colando los bloques Limpiando Acomodando Sacando los niveles Y así Transcurren los días En esta montaña Las piedras Y así Las piedras Americanas Y así Las piedras Y también Desc satisf miles Y así Las piedras Las piedras Y así Las piedras ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 de los trabajadores es pavimentar 7 kilómetros y cumplir con el compromiso del gobierno federal. La lluvia se ha retirado, ahora las nubes anuncian la temporada de frío y es así como la cuarta transformación llegó a este municipio en este primer año del gobierno federal. Estos son los tramos ya listos para transitar, sólo faltaría realizar la limpieza correspondiente y el camino estará más que listo para abrir la circulación a los vehículos. Y bien amigos, una vez más aquí les traigo este vídeo, dejen sus comentarios en el área de comentarios, comenten qué opinan, qué quieren saber para así publicar más vídeos. No olviden suscribirse a mi canal y así mismo darle like a nuestra página, estamos en Facebook, compartan nuestros contenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!